Efectivos de salvamento marítimo y la Guardia Civil han trasladado a las costas andaluzas desde el pasado lunes día 23 y hasta este domingo 29 de julio a más de 3.200 personas, entre ellas algunos bebés, niños y adolescentes, tras rescatarlas durante esta semana de al menos 216 pateras en las que navegaban por aguas del Estrecho de Gibraltar y el Mar de Alborán. El pasado viernes fue el día con más migrantes auxiliados, en concreto un total de 820 personas que navegaban en 55 infraembarcaciones, mientras que este domingo ha sido el día que menos migrantes se han trasladado a las costas andaluzas, concretamente 247 personas, según he informado desde Salvamento Marítimo. Por días, el lunes fueron rescatadas 470 migrantes de 30 infraembarcaciones, el martes 484 personas y otras 30 abarcazas, el miércoles 424, el jueves 414, el viernes 820, el sábado 34 y el domingo 247. Asimismo, varias decenas de personas también llegaron por sus propios medios este pasado sábado de una patera a la playa de Zaora, perteneciente al término municipal de Barbate. Todos los ocupantes de la patera a su llegada a la orilla se alejaron de ella, exceptuando un joven que, tendido en el suelo, precisó de asistencia por parte de los bañistas que se encontraban en la zona. Por su parte, el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, reconoció este sábado en una visita a Algeciras, que se está produciendo una situación absolutamente excepcional y extraordinaria con la llegada de cientos de inmigrantes a diario en las últimas semanas a las costas españolas, especialmente andaluzas. Y bien negó que se esté dando un colapso migratorio porque la situación está absolutamente controlada y controlable por parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, Cruz Roja y otras ONGs, así como por los medios que desde el Gobierno se están implementando, según comentó.